La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús salió de Samaría y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los Galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Al oír este que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo, Si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió, Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó, Vete, tu hijo está ya sano. Aquel hombre creyó en las palabras de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron, Ayer a la una de la tarde se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora, Jesús le había dicho, Tu hijo ya está sano. Y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. El evangelio de este día, tomado de San Juan capítulo 4, versículo 43 al 54, nos habla de la presencia de Jesús en Galilea. De la presencia de Jesús también en nuestra vida. Para hacer una sanación, para liberar, para darnos nueva vida. Y es lo que deseamos nosotros en este tiempo cuaresmal, al arribar a la Pascua, resucitar a una vida nueva. Pero este resucitar a una vida nueva nos obliga a nosotros, nos invita a nosotros a tener confianza en Jesús. El evangelio narra cuando Jesús estando en Galilea viene a él, un hombre, un funcionario real, a pedirle a Jesús que sanara a su hijo que estaba enfermo. Le pidió que fuera a su casa. Las palabras de Jesús sencillas, las palabras de Jesús que muestran su poder. El hombre se fue y creyó en él, tuvo confianza, creyó en la palabra de Jesús y vivió el milagro. Vivió así la presencia de Jesús que luego sirvió también para la conversión de todos los que estaban en aquella casa. Lo que nos indica a nosotros que en este camino de la cuaresma debemos lograr una cercanía plena con Jesús a través de su palabra. Cercanía a su palabra. Que nos invita a hacer oración, que nos invita a reflexionar, a discernir la palabra de Dios cada día y hacerla parte de nuestra vida. Pero este discernimiento también nos pide que tengamos confianza en Jesús, creer en su palabra. Este hombre creyó en su palabra y su hijo fue sanado. Confianza. Y la confianza de fe en Jesús, la que nosotros podemos tener en nuestra vida cristiana. ¿Tenemos fe en Jesús? Si Jesús nos dice, vete, tu hijo te ha sanado, vete, tú ya estás sano, estás sana. Te acompaño, camino contigo, lo creemos. Es importante que tengamos confianza en Jesús. Y en tercer lugar, el ser testimonio de esa fe con nuestros hermanos. Nos dice el Evangelio que todos los que estaban en esa casa también se convirtieron. Una de las señales milagrosas para el anuncio del reino de los cielos. Pues que nuestro testimonio del discernimiento de la palabra y de la confianza en Jesús ayuden a que muchos hermanos nuestros también estén cerca de Jesús. O vengan a Jesús o fortalezcan su fe también en Jesús. Que el Espíritu de Dios nos ayude a vivir este día su palabra, a confiar en Él y ser testigo de la fe. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.